El amor no es sufrimiento. Mis hermanos. A pesar de que ya he hablado de esto en otras páginas de este sitio, son muchos los correos electrónicos que recibo de personas emocionalmente frustradas que desean recuperar al ser supuestamente amado. Digo supuestamente porque muchas veces el dolor de la traición o el abandono, el orgullo o los sentimientos heridos nos hacen querer volver a tener a la persona con nosotros más por venganza que por amor. Y en este conflicto, en esta frustración sentimental, nos perdemos y nos olvidamos para vivir para una persona que, además de no merecernos, se preocupa poco por nosotros. Y esto también sucede no solo con las personas que se separan, sino, peor aún, con las que siguen viviendo juntas. De ahí la sabiduría de mi padre cuando nos dice que practiquemos el amor inteligente, que amemos a los que nos aman, sobre todo, que nos amemos a nosotros mismos por encima de todo. Amate, valórate, comprende que no puedes poner sentimientos en el corazón de nadie y que no puedes depender de alguien para ser feliz. Si la persona no nos quiere, no nos hace ningún bien, nos ha traicionado o algo similar, por mucho que tengamos sentimientos por ella, tenemos que luchar contra ese sentimiento y no alimentarlo, solo nos hace sentir mal y paraliza nuestra evolución. No hay mayor venganza que deshacerse de una persona que no nos merece y crecer más que él, mostrarle lo que perdió y cuando venga a nosotros poder decirle, ahora soy yo el que no lo quiere, eres demasiado pequeño para mí. Y aunque no nos busque, no tengas duda de que nuestra victoria llegará a su conocimiento y la hará sufrir y darse cuenta de lo que perdió con sus malas actitudes. Sufrir por amor es otra de las hipocresías cristianas. Si un amor te hace sufrir, hay que arrancarlo de tu corazón como una mala hierba. Ciertamente sufrirás por esto, porque no puedes arrancar una planta sin dañar el suelo, pero sufrirás una sola vez y cuando la herida se cierre, verás cuán sabia fue tu actitud y cuanto mejor estarás.